Con la sensación del regreso a casa cuando todo ha mejorado, cuando la situación más compleja nos puso en riesgo y aprueba los temores más profundos. En una de sus raíces más sólidas y fuertes, el alma mater recibió con júbilo el regreso de la esencia universitaria. El más que emblemático edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa abrazó las energías de quienes regresaron a casa, recorriendo con la mirada, con cada paso, lo que por más de un centenar de años ha sido testigo de las historias más épicas de nuestro Sinaloa. La Expo Servicios UAS 2021 llegó al edificio central con la muy deseada oxigenación del espíritu universitario. La organización, preparación y disposición de cada lugar poco a poco dieron forma, con la calidez que se recibe en casa y que reitera que ni los cambios de funcionalidad o afectación de pandemia alguna, interfiere en la identidad propia de la comunidad universitaria. ¿Qué mejor que la presentación de cada uno de los productos y valores que la UAS tiene en el recurso del conocimiento teórico, práctico y humano, desde su creación en cada unidad académica y organizacional? Porque lo mismo va desde las carreras pioneras de la máxima casa de estudios, como las ingenierías, las que estudian y cuidan la salud de todas las especies, biólogos, agrónomos, veterinarios, médicos, psicólogos, quienes van a las ciencias exactas, las ciencias sociales, las humanidades, el arte, la cultura y el deporte. Todos tienen su aporte y pertinencia en el constante compromiso social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El conocimiento y experiencia de la UAS al servicio de la comunidad, que permite a la institución expandir sus fortalezas hacia sectores más amplios de la población, impulsar la promoción y desarrollo de las competencias en materia de prestación de servicios, cubrir las necesidades de los sectores público, privado y social, y elevar los indicadores de calidad en la prestación de servicios en todas las unidades académicas. Conoce la diversificación del profesionalismo de la comunidad universitaria en beneficio para la sociedad a través del catálogo de servicios. Conoce y aprovecha. Universidad Autónoma de Sinaloa